Me está escuchando el poseedor de esta notita pequeña que voy a hacer hoy. Resulta que voy a hablarle a Corrales, Matías Corrales. Resulta que hoy voy a cargar combustible de esquina de casa, primero vamos por lo primero, ¿no? Que es una enseñanza de vida. Hace 25 años, ¿no? Y yo fui a comer un bolillo que se llamaba Costa Vaca en Vicente López. Estaba comiendo con Abesani y con Silvina, que nos llevó por el canal. Y se para un chico en una mesa grande, no me acuerdo muy bien, pero se para un chico. Y me dice, ¿por qué no me puteé a sacar a la época? Yo hacía el ángel, que era irreverente total. Y le digo, mira, acá adentro no, porque está lleno de gente, pero si salimos te puteo, bueno, nos agarramos a trompada. Terminó en una batalla campal. Una cosa que era, parecía el oeste. Se remoleaban sillas, mesas, una cosa horrible. Recién estoy cargando combustible, viene un señor, un muchacho, pero grande. Muy bien, me dice, papi, tengo que hablar un minuto con vos, porque yo tres minutos necesito de tu ir. Le digo, sí, mirá, me voy a la radio, ya no llego. No, no, me dice, ¿vos te acordás que una vez en la costa de Vicente López nos agarramos a trompada? No, la verdad que no me acordaba, porque yo sinceramente no tuve muchos episodios así del oeste. No, 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 no. Ah, sí, en Costa Vaca, sí, pero yo me lo hacía distinto, porque yo no me acordaba la cara. Tipo divino. Dice, quiero pedirte disculpas. Bueno, los dos, en todo caso. Nos dimos un abrazo, le pasé mi teléfono y tengo un amigo nuevo. Las vueltas de la vida, ¿no? Como siempre, y él me dice, fue una enseñanza de vida, lo tuve toda la vida en la garganta, esperando cruzarte, tenía miedo que me mandes a la... No, pero yo no soy el de la radio, el de la tele en la calle, no ando puteando nada. Hay gente que me dice en la calle, en los semáforos, puteame, puteame. No, yo para eso cobro. Es parte del show. Pero bueno, le mando un abrazo muy fuerte, tiene un chico de 7 años. Claro, hay que enseñarle a los pibes a que no hay que agarrarse a trompadas en la calle. Pero ha cambiado tanto todo. Yo el otro día pensaba que un tipo de 40 años que salía con una piba de 22 era normal y era un vivo antes. Hoy es un pedófilo, pero antes era un vivo. Agarrarse a trompadas en un boliche era normal. Hoy te da vergüenza y tenés que ir a hacerte análisis porque decís, vos estás loco, flaco, estás peantado. Pero el gesto de este chico habla muy bien de que no está todo perdido. Que siempre hay tiempo, además, tampoco era para, pero que a lo mejor tu enemigo de un momento es tu gran amigo. Como yo siempre le digo a la gente, a lo mejor esa persona que vos despreciás hoy es el que te da un riñón mañana. ¿No? Es el que te da sangre para salvar tu vida. Por eso hay que bajar cuatro o cinco cambios la violencia. Porque de buenas a primera, y esto pasó con Cristina Kirchner, de buenas a primera parece que somos todos malos. Viste que la Kirchner crió a un batallón, bueno esto ya de mi amigo nuevo lo hablé. Voy a hablar de otra cosa para que no se confundan. Creó un batallón de gente de mierda que te vamos a reventar, te vamos a matar, te vamos a cagar trompada. Esta violencia que se está viviendo, nuestro más sincero saludo y pésame a la viuda, el camionero, pobrecito laburando, ayer lo mataron. Que si hubiera sido el gobierno de Macri, hoy dirían todos, devuelvan con vida al camionero, ¿no? Sería un maldonado, ya andarían todos con el camión tatuado y diciendo que fue gendarmería, una bala que dispararon de un fusil, de un francotirador de gendarmería. Pero como es el gobierno de Cristina, están esperando apaciguar esto y que quede todo como un delito común, cuando en realidad es un hombre que murió trabajando y hay que investigar a fondo. Si vos por pasar por un piquete te van a matar, estamos hablando de otra Argentina completamente diferente. Pero esto me pasó todo, si me dan 10 minutos, desde que salí de mi casa hasta acá. Primero este señor, y después una señora que trabaja para el radicalismo, de auto a auto, iba con el esposo a laburar, bueno, te escucho, y me dice, yo trabajo con el radicalismo, y le dije, y ella coincidió, decirle a los pibes, pendejos, que bajen tres cambios, que no son los dueños de la democracia. Y automáticamente se me cruzó el general Aláez. Y lo que tuvimos que vivir con los caras pintadas, el enfrentamiento en Campo de Mayo, esos momentos de gloria, de la democracia, porque eso fue una epopeya maravillosa, tristemente maravillosa, donde tuvimos que ir a, no sabíamos, como siempre cuento, a Jesús Rodríguez, a Moró, el que te habla, Alfonsín, y todos mis compañeros de lucha, ¿no? Agustín Rodríguez, Martín Rodríguez, no sabíamos si nos iban a matar. A mí me gustaría sentarla un día a Cecilia Moró, que cree que es la apasionaria, que cree que, claro, que Alicia Moró de Justo, cuando se escribe diferente, creo que la Moró, a pesar de que especularon muchos años con que, a lo mejor en algo de Moró, no, yo creo que Alicia Moró de Justo se murió cuando Moró entró a la política, para no tener nada que ver, menos. La epopeya de salir a defender la democracia contra Aldo Rico y los Carapintada, y ese general AIS que no llegaba nunca, y a veces uno lo putea al AIS, pero a veces dice, menos mal que no llegó, porque con un cañonazo no parábamos más una guerra, y todas estas cosas que tuvimos que vivir en estos últimos 40 años de democracia, que hoy, un puñado de sinvergüenzas, ahí está mi bronca, ¿no?, con esta de Quilmes, con la de Moreno, con la Cámpora, con Cristina, cuando de pronto estos insolentes se creen que la democracia es de ellos, ¿no? Cuando de golpe todos estos muchachos culo sucios, la vez pasada me encontré con el cuervo Larroque, y me dice, yo cuando era chico te veía, evidentemente no aprendió nada, pero evidentemente, y le mando un abrazo al cuervo, pero no aprendió nada. Cuando estos pibes se sentaban adelante del televisor a escuchar putear por televisión, yo ya era un hombre grande. Entonces, cuando alguno de estos insolentes, como pasó con la del Pami de Moreno, o pasó con alguno de estos que te vienen a escrachar o algo, no lo tomás como un acto político, sino que lo tomás como un acto de irreverencia, de necedad, de falsedad y de delincuencia, de no entender a los que ya estuvieron y que lo vivieron. Cuando uno cumple la edad que tengo, y un poco menos también, en el caso de Carlos, ya viviste la guerra de Malvinas de cerca, el mundial de cerca, cuando le cuentan las cosas a los chicos, nosotros los vivimos y a veces te dan ganas de saltar de así y decir, no fue así, no fue así, no se dejen mentir. Cuando te hablan de los montoneros y de los héroes que reinventó Bonafini y Carlotto, como que los hijos habían sido poco menos que próceres, nadie se atrevió en su momento a agarrarla del pañuelo y decirle, usted es la mamá de delincuentes, usted es la mamá de hijos de puta, que secuestraron gente y mataron gente, y llevaron al país, querés 6.000, querés 8.000, querés 30.000 desaparecidos, y nos encajaron unos dictadores en el living que nadie tenía ganas de recibir y que tuvimos que soportar varios años. Nunca se contó la historia como la vivimos, la historia esta de tantos aciertos y desaciertos, pero así, yo creo que cuando te vas a morir, hay un momento antes de cerrar los ojos donde se te cruzan, dicen, me lo decía mi amigo Víctor Sueiro, que yo me reí y le decía a Víctor, cada vez que se muere hace un libro, pero creo que te pasa una gran película por la vida, con todo lo que viviste, y a mí me está pasando, no sé si me estaré por morir, que me pasa una gran película de la historia argentina, donde está desde el Mundial 78 hasta ahora, por ejemplo, uno echa un ancla, dice, de acá hasta allá, porque de lo demás mucho no te acordás, pero la dictadura la descubrimos con el Mundial 78, porque antes parecía que era una guerra civil, porque la historia es así, montoneros, un ejército armado, que lo explico siempre como docencia para los hijos, y lo milico armado, fue una guerra civil que no se declaró para poder victimizarse los montoneros y cobrar subsidios, hacer toda la payasada que han hecho, pero fue una guerra civil, una guerra donde el pueblo sale armado contra el pueblo, es una guerra civil, secuestran gente, violan mujeres, todo eso que hicieron los montoneros, terribles hijos de puta, fue una guerra civil, que después, como llegó Bonafini, con esa puesta en escena que hicieron de la victimización, pero nadie se atrevió nunca a decirle a Bonafini, usted es la madre de delincuentes, Carlotto es la madre de delincuentes, ustedes son partícipes necesarios, esos delincuentes, porque evidentemente, si usted siguió con el discurso de pegarle con la Taisel a la hija de Macri, escupir periodistas y fusilar a Macri en Plaza de Mayo, es igual que su hijo, vienen de una cría de asesinos, genéticamente asesinos, y nosotros tuvimos que fumar los 40 años a toda esta gente, pero de algo sirve el haber vivido, que es poder contar la historia, relatarla lo más parecido a lo que fue de verdad, y no lo que te quieren contar, no existe la epopeya de los montoneros, no existe esa cosa, digamos, poética del Mayo francés y los montoneros, los montoneros nunca tuvieron Mayo francés, y el cordobazo tampoco fue el Mayo francés, y hay un montón de cosas que habría que debatirlas a puertas abiertas en un teatro, de un lado y del otro, y con fiscales que hayan vivido y decirle cállese la boca o sea insolente. Y hemos llegado hasta acá donde la degradación genética de la Argentina nos ha llevado con el corte del puente Perredón de nuevo, sin Costec y Santillán, pero con un camionero muerto, y siguen los muertos, sin haber guerra, y siguen los montoneros, y Bonafini y Carlotto llevándose plata del Estado con el verso de la victimización, y sigue el hermano de Maldonado, cínicamente cobrando un subsidio, no sé qué mierda, por el hermano desaparecido, porque no está desaparecido, se ahogó por pelotudo, y hay que decirlo con todas las letras, y lo dejaron ahogar los cedos mapuches, porque necesitaban un muerto para victimizar, y hay que contar las historias como son, pero no veo que nadie, cada vez se fue reduciendo, a lo mejor porque fueron muriendo los viejos periodistas que habían vivido la historia, y fueron quedando estos nuevos de TEA, que van contando lo que le cuentan en TEA, o en alguna universidad, donde tienen profesores garantistas que adoctrinan, entonces terminamos diciendo que ese Firmenich, Baca Narvaja eran ídolos, cuando en realidad fueron delincuentes ladrones, ladrones, como Nilda Garré, como mi amigo Galimberti, me lo dijo el mismo que eran ladrones, ladrones comunes, que secuestraban gente para llevar la guita a Cuba, para después ir a buscarla y gastársela, por eso hoy nos encontramos con este camionero muerto, igual que ayer, igual que antes de ayer, igual que siempre, seguimos contando muertos de no sé qué lucha, de no sé qué guerra, pero si hay algo que puedo terminar esto contando, es que los que mueren a partir de Alfonsín, son muertos inútiles, y los que mueren a partir de hace 20 años, son muertos de Cristina, por el odio que ella tiene adentro, y así como la mujer que odia al hijo que engendra, lo aborta, porque no le gusta de dónde viene, no quiere de dónde viene, y lo aborta, Cristina está abortando a los argentinos,